Radio Cartaya, 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora, amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Y seguimos apostando desde aquí, desde esta casa, desde Radio Cartaya, por la cultura, en todos sus ámbitos, ¿eh? Y nos vamos a centrar en la pintura. Carmen Sánchez Cerruda, muy buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer hablar contigo. ¿Qué tal estás, Carmen? Muy bien, muy bien. Me alegro mucho de hablar contigo y vamos a hablar, además, de una exposición de pintura ecléctico. Nada más y nada menos. Cuéntanos, vas a inaugurarla muy prontito, el día 15 de julio, ¿verdad? Pero háblanos un poquito de esa exposición. Cuéntanos. Bueno, pues, ecléctico es una mezcla de rincones urbanos y de naturaleza, flora, jardines, que se expondrá a partir del día 15 de julio, del día 15 hasta el día 24 de julio. Se inaugura al día 15, a las 10 de la noche. Están todos invitados. Y nada, es un trabajo de un año y medio donde se puede ver esto. El tema es temas florales, jardines y, sobre todo, rincones urbanos. Y con una mezcla de paisaje urbano y humano en el que es un poco la fusión de arte, arquitectura y vida. ¿Cuántas obras vas a exponer, Carmen? Más o menos unas 40. ¿Unas 40? Son muchísimas. Es que la galería, o mejor dicho, el centro cultural Los Álamos de Lantilla es muy grande. Sí. Entonces, hay que llenarlo, ¿no? Bueno, de todas formas, no sé, yo creo que a lo mejor tengo que espaciar las obras porque aquello es inmenso. Es muy grande. Bueno, afortunadamente, ¿no? Bueno, se te presenta un verano, por lo tanto, por lo menos bonito, ¿verdad? Un verano bonito, ¿no? Exponer tiene que ser, para un artista como tú, tiene que ser, pues, enseñar tu arte a todo el mundo. ¿Te entran nervios, Carmen, cuando vas a exponer? Bueno, estoy un poco nerviosa porque va llegando el día de la inauguración. Entonces, es un poco incertidumbre, ¿no? Si voy a estar muy acompañada, ¿no? Si van a venir unos amigos, otros, en fin. Es un poco de nerviosismo ante el inicio de la exposición. Pero después ya todo, allí la galería o la sala tiene un guardián, ¿no? Sí. Un recepcionista que va, que recibe a todo el que lo visita y yo iré de vez en cuando para atender a aquellos compañeros, amigos y visitantes que quieran charlar conmigo. Bueno, dices que te has llevado año y medio, ¿no? Elabrando, ¿ya tú tenías desde hace este año y medio la idea de que fuera la temática la que nos has contado de una exposición con todos esos cuadros? ¿O ha ido surgiendo porque en ese momento te gustaba esa temática en concreto? No, no. Yo llevo pintando la naturaleza desde siempre. Desde siempre. Lo que pasa es que mi domicilio o dirección actual está en Sevilla. Entonces, Sevilla ha influido en mí con sus rincones urbanos, con sus ruidos, con su color, con sus líneas. Entonces, he cambiado un poco la temática pintando esos rincones urbanos, esos paisajes urbanos, que también son humanos porque también van las personas, ¿no? En ella, en la luz, por ejemplo, de la calle Sierpe, en el tren, de un cuadro que se llama Viajando, o simplemente desde mi ventana que se ve al atardecer las luces de la vida interior de los domicilios, ¿no? Carmen, eres de las pintoras que coge su caballete y te vas a un sitio y estás allí horas y horas dibujando, pintando. Bueno, pinto al natural algunas cosas, pero en realidad lo que yo hago es un trabajo de campo con mucha fotografía. Trabajo y estudio un poco lo que es la forma, lo que es el color. Después lo traslado al lienzo. Incluso a lo mejor puedo cambiar en los tonalidades porque me resulten muy chocantes y entonces las cambio y le doy otra tonalidad más suave. Pero yo hago mucho eso, mucho trabajo de campo. Es cierto. Mucho ver, mirar forma, mucho mirar color, puedo hacer bocetos y demás. Pero llevarme hora y hora en la calle no porque la luz va cambiando de momento a momento. Entonces, lo que tú inicias cuando pases dos horas ya no es lo mismo. Por lo tanto, hay que plasmar en una fotografía el momento y después solucionarlo o terminarlo, resolverlo en el taller o en el estudio. Claro, es decir, que antes de que llegue el lienzo hay un trabajo hecho anterior, un trabajo curioso de fotografía. Por supuesto, claro que sí. Cada obra lleva una idea, una estructura, un encaje, un dibujo, unas líneas, un estudio fotográfico, un tomar nota, un boceto, el tema. Unos días está más inspirada y otros días menos. A lo mejor un día te apetece la naturaleza y a lo mejor otro día te apetece líneas y ventanas. Es que eso es un poco como la inspiración, la musa que te llega a tu cuerpo y después se plasma en el lienzo. Qué bonito. Los pintores o las pintoras, en este caso tú como pintora, cuando expones, por ejemplo, en esta exposición que vamos a tener, Ecléctico, ¿quieres mandar algún mensaje? ¿Qué es en lo que quieres transmitir, Carmen? Bueno, pues yo verdaderamente es un poco mi cambio de vida, ¿no? Sí. Donde cuando yo estaba viviendo, o aunque yo vivo desde en cuando, o medio año en un lado y medio año en otro, por ejemplo, en Ayamonte y Sevilla, pues cuando estoy en Ayamonte todo es más naturaleza, es más agua, playa. Mientras cuando estoy en Sevilla todo es más, un ritmo más rápido, todo son líneas, colores, fluidos, sirenas, luces. Entonces, quiero transmitir el cambio que ha influido en mí de pasar de un pueblo a una ciudad. Es verdad. Ese cambio natural por determinadas cosas particulares ha influido en mí y en mi pintura, ¿no? Fíjate, Carmen, tienes muchísima suerte, ¿eh? Vives a medias en una localidad tan bonita como Ayamonte y en una ciudad tan bonita como Sevilla, que tiene que tener ambos lugares rincones maravillosos para poder pintar, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Tienes mucha suerte. Yo siempre digo a todo el mundo que tengo mucha suerte, porque es como un lujo poder estar cuando quieras en Ayamonte y cuando quieras en Sevilla. Es verdad. Entonces, es un verdadero lujo. Sí, es verdad. Por eso la carretera me influye muchísimo, ¿no? Y el cambio de ambiente, la tranquilidad de aquí de Ayamonte con el ruido, como he vuelto, como ya he dicho antes, de Sevilla. Todo eso causa en mí un poco de manera de pensar de un sitio a otro. Entonces, por eso pongo esos dos temas, el tema de la naturaleza y el tema del paisaje urbano y humano. Qué curioso. Además, eso le pasa a todo el mundo, ese cambio, ¿verdad?, de una ciudad a lo que es un pueblo, ¿verdad? Aunque sea, fíjate, el pueblo más grande de Huelva, pero no deja de ser un pueblo. Y, evidentemente, Sevilla, que es preciosa y que es una gran ciudad. Carmen, actualmente, bueno, tenemos a la vista ya, tenemos en nada la inauguración, evidentemente, de tu exposición ecléctico, pero estás dibujando. Tú no paras de pintar, ¿no?, ¿o sí? No, no, no. Yo sigo trabajando todavía en lo de la exposición. Es decir, que yo paro un momento para charlar contigo, pero yo cuando termine contigo sigo trabajando en la exposición. Bueno, no sé si expondré esos cuadros, que puede ser que lo termine, puede ser que no, pero si puedo y los medios termino, los voy a poner. Es decir, que yo no paro. Además, también tengo trabajo de restauración, como tú sabes, yo soy también restauradora de obra de arte, entonces trabajo también en la restauración. Qué bonito. Compagino una cosa con otra. Qué bonito tiene que ser restaurar, Carmen. Bueno, al igual que pintar, ¿eh?, pero restaurar, ver, pues, una pieza que está deteriorada y que tú la trabajas y finalizas de una manera maravillosa. Eso tiene que ser, pues, una satisfacción impresionante, ¿no?, el ver el cambio, ¿verdad? Como te iba a comentar, cuando yo trabajo en una obra que viene muy deteriorada y finalizo la intervención, en mi cuerpo queda una satisfacción impresionante, ¿no? Es como cuando inicias una obra a la hora de pintarla y la terminas, cuando la terminas estás como satisfecha de tu trabajo y exactamente igual me pasa con la restauración. Además, tendrá que ser una cosa muy delicada, ¿verdad?, supongo, ¿no?, paso a paso. Hombre, el tema es muy importante porque cualquiera no puede restaurar, como ya hemos visto en la televisión. Lo hemos comprobado, lo hemos comprobado, sí. Unos destrozos increíbles, ¿no?, puede ser una calumnia. Pero, bueno, hay que estar preparados para poder intervenir en una obra y después saberlo trabajar. Claro. Es importantísimo. Hay que tener mucha delicadeza con la obra, respetarla y intervenir lo mínimo posible para no hacer daño. También te digo que muchas obras necesitan mucha restauración porque tienen de todo. Es importante que no haya intrusismo en esta profesión porque, como sabemos, cualquiera podemos hacer cualquier cosa. Entonces, es mejor no intervenir en la obra que hacer una intervención nefasta. Desde luego, desde luego que sí. Vamos, a mí no se me ocurriría para nada restaurar nada porque no sabría, evidentemente. Pero eso está ahí los expertos y estás tú. Carmen, ¿estás trabajando actualmente en alguna restauración? Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que son cosas particulares. Tengo cuadros particulares. Tengo un limonero que es un monaguillo limonero que es también particulares. Tengo varias obras en el taller para restaurar que, como te he dicho anteriormente, compagino con la pintura. Muy bien. Pues, Carmen, ha sido un placer hablar contigo. Esa invitación, ¿hasta cuándo va a estar la exposición? ¿Está desde el 15? El 15 al 24 de junio. Al 24. Y después, ¿y después? En el Centro Cultural Los Alamos, la Antilla. Muy bien, en la Antilla. Y después, ¿tienes pensado seguir presentándola en alguna que otra...? Sí, hay algunos proyectos, como el año que viene, en enero, pondré en la Galería Patricio de Sevilla. Muy bien, sí. Que irán algunos cuadros, irán algunos cuadros que van a la Antilla, irán allí también. Muy bien. Carmen, ¿tus cuadros están a la venta? Sí, sí, sí. Vale. ¿Dónde, en las redes sociales te pueden seguir? Sí, sí. En Instagram, carmensancherruda64. Sí. Y por Facebook también, carmensancherruda. Y no sé qué decirte más. En mi página web, carmensancherruda, arteayamonte, webnode.es. Perfecto. Pues ahí pueden ver las obras de arte de Carmen Sánchez Cerruda. Ha sido un placer. Muchísima suerte con esta exposición, que seguro que la vas a tener, ¿eh? Vas a tener mucha suerte. Que muchas gracias, Carmen, por haber hablado con nosotros. Muchas gracias a ti y a todos. Gracias. Un saludo. Adiós. Un saludo. Adiós. Radio Cartaya. 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora, amiga. Radio Cartaya. Emisora municipal. Emisora municipal.